Mira la belleza de la comarca. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto, pa' por pérmelo, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' por pérmelo, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' por pérmelo, pensando en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' por pérmelo, pensando en ti, mi corazón roto. ¡Viva! Gracias.